¿Cuáles son las figuras más importantes de la farándula y la política internacional han llegado hasta Dinamarca para tratar de influenciar en la votación que se llevará a cabo para seleccionar la sede de los Juegos Olímpicos de 2016? Uno de los más visibles ha sido el eterno astro del fútbol Pelé, quien aboga por la candidatura de Río de Janeiro. Pero la mayoría coincidió en el palacio de Amalemburg para visitar a la reina Margaret II. El desfile incluyó al presidente Lula da Silva de Brasil y a los reyes Juan Carlos y Sofía de España, así como al presidente del gobierno español José Rodríguez Zapatero. Mucha atención atrajo Oprah Winfrey, aunque la más seguida desde su llegada al país ha sido la primera dama estadounidense Michelle Obama, quien anticipa el arribo de su esposo y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien apoya la candidatura de Chicago. Por supuesto, no pudo faltar el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Roche. El ejecutivo belga destacó que los esfuerzos realizados por el Comité Olímpico Internacional en contra de la corrupción en el deporte se reflejarán durante la votación. En términos de corrupción y la fijación de la corrupción, hemos establecido una compañía para monitorear las competencias de la competencia de la Olimpia Olímpica. Estamos trabajando muy cerca con la FIFA, con la UEFA, pero también con otras federaciones, la federación de la Tennis Internacional en monitorear el balón y el balón. Así que creo que eso es algo que estamos haciendo. ¿Estás seguro de que no hay corrupción en esta elección en el frío? ¿Estás seguro de que no hay corrupción en esta elección? Sí, sí, no hay duda. ¿Cómo se puede ser eso? Porque creo y confío que tenemos muy buenas medidas en place. Gracias. 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 Gracias.